El Museo de la Ciencia y el Cosmos Entra en un mundo lleno de experimentos que no dejarán de sorprenderte. ¿Crees que serías capaz de levantar tú solo el peso de un coche? Siéntete astronauta por un día viviendo un viaje interestelar en nuestro planetario. O haz turismo cósmico por el Sistema Solar. En el patio interior se pueden enviar mensajes gracias a la conexión wifi gratuita. ¿Cómo llegar? Tienes una parada del tranvía justo enfrente de la entrada del museo. No tienes excusa, vive la aventura. Museo de la Ciencia y el Cosmos. Cabildo de Tenerife.